¿Qué te parece si en este momento reconocemos una composición de función? Aquí tenemos la función f de x que está definida como la raíz cuarta. Aquí tenemos la función f de x que está definida como la raíz cuarta de x más 9. ¿Cómo nosotros podemos hacer de esto una composición de funciones? Bueno, podemos identificar las operaciones. Tenemos una suma de x más 9 y tenemos una raíz de esa suma. Podríamos decir que la función f está definida como la composición de f en g si g de x fuera x más 9 y f de x fuera la raíz cuarta de x. Esto explicaría a f de x como una composición si estamos escribiendo x más 9 dentro de la x de f de x y podríamos definir entonces esa composición. ¡Gracias! ¡Gracias!